Gémenes, bienvenidos a nuestro canal con las cartas españolas. Para aquellas personas que no me conocen todavía, mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leer sus cartas españolas. Te invito a que te suscribas en mi canal. Vienen recuerdos a tu mente, algunos recuerdos que son tristes, no necesariamente de cosas que te han pasado a ti, pero sí que le ha pasado a seres queridos, donde tú quisieras regresar al tiempo y poder estar con este ser, la cual ha pasado o pasó esa injusticia. El número 7 de Padre identifica la injusticia y lo que pasó. El número 11 de Padre identifica protecciones que hay para ti. Veo un ser que te cuida y te protege. El número 6 de Espada identifica que has estado enojado en varias ocasiones, especialmente en el plano del amor. Tienes que tomar las cosas con calma, Gémenes. El número 7 de Oro. A nivel laboral, a nivel de trabajo, se abren los caminos para ti con nuevas ideas. Has estado un poco triste anteriormente por no poder dominar tu expectativa de trabajo, pero ahora te veo dominando mejor y veo un progreso que viene para ti. Tanto para aquellas personas que también estudias y aquellas personas que no están laburando ni estudiando, veo sorpresas con un dinero que llega a tus manos, donde podrás defenderte y hacer algunas actividades que deseas hacer. Estas dos cartas hablan de la salud. No ignore cuando te sientes mal. No lo ignore. Trata de buscar ayuda profesional, orientación profesional. Yo veo que tú eres fuerte en la salud, pero estas espadas indican que puede haber circunstancias donde necesitan atenciones en el plano de salud. El 12 de Copa. Una carta que habla de tu poder en los negocios, de tu poder en los ahorros. Te veo ahorrándole dinero a alguien y te veo con unas ideas muy buenas para ahorrar dinero para ti mismo, que va a tener grandes funciones, especialmente si intentas hacer un negocio. El 11 de Pablo. Esa persona que está pensando cómo comunicarse contigo. Esa persona que sabe que falló. Trata de arreglar las cosas y no sabe cómo. Posiblemente esa persona ya no tendrá oportunidades. El número 8 de Pablo. El 8 de Pablo es una carta oscura. No te puedes encerrar, Géminis. Hay cosas que no te van a gustar y que tienes que dar tu energía positiva. Convierte la energía negativa por una energía positiva. Si tú permites que una energía negativa te encierre y dejas de hacer tu vida, dejas de cuidarte, dejas de complementar y de progresar. Esta energía seguirá creciendo. Tú tienes que agarrar todo lo que has aprendido y toda tu fe y dar tu cara positiva ante todo porque primero que nada estás tú, segundo y tercero. Una persona un poco alta de tamaño o delgada en complexión de cuerpo te dará una buena noticia. Tratará de acercarse a ti con noticias de felicidad. El 8 de oro identifica que a nivel laboral llega una nueva oportunidad donde tendrás más descanso o donde tendrás mejor ganancia. El número 5 de oro identifica ese dinero que estarás ahorrando para poder complementar ese futuro. Tenías unos gastos y esos gastos se han parado o se van a parar simbolizando que ya no tendrás que hacer esos gastos y podrás ahorrar ese dinero y complementar proyectos futuros. El 9 de espada una situación legal a tu alrededor o alrededor de alguien que tú aprecia tendrás soluciones y tendrás una buena noticia. Lo vemos aquí con el número 6 de oro. Habrá buena noticia. Las expectativas legales no solamente son cárceles, no solamente son cortes, también pueden ser diligencias que complementan expectativas que conectan en plano legal o de gobierno y que pueden estar muy cercas a realizarse. El número 1 de oro identifica que tendrás en tu poder una autorización que podrás utilizar para realizar actividades en tu vida propia o en la vida de alguien más. muy pronto se acercará un compromiso ya sea con una niña o un niño. Lo vemos aquí. Ese compromiso lo puede ser tanto de tu persona como del exterior o de un familiar. Harás un buen acto en un cuidado o en un compromiso que se realizará. El número 12 de oro recibirás un paquete una carta o unas atenciones de una persona la cual te estima bastante de una persona que piensa mucho en ti. El 1 de palo una carta que habla de firmeza y habla de una firma o de un papel firmado que se mandará por correo. Si no lo llega a mandar por correo recibirás ese papel por correo. El número 1 de copa identifica una compra o una venta en expectativas materiales. También puede identificar que te llegas a deshacer de algo material algo que tiene valor pero que ya no lo necesitas. Puede ser que ya lo hiciste o puede ser que lo vas a hacer en cualquier momento. El número 3 de copa habla de negociaciones y habla de una persona que pedirá tu opinión para llevarlas a cabo. El número 9 de oro dice que a veces te cansa mucho especialmente aquellas personas que están activos a nivel laboral. Te cansas bastante porque te gusta hacer un buen trabajo y las personas dependen de ti para todo Géminis. Eso es lo que puedo ver aquí en esta carta. Aquellas personas que están estudiando también pueden cansarse en esos estudios. no se desanimen. Yo pienso que puede mejorar tu calidad de trabajo porque ha estado saliendo desde el principio de este video algunas cartas que habla de mejoría en el plano laboral. Yo quiero desearte mis mejores deseos, Géminis. Si te ha gustado este video no olvides darle like y de compartirlo. Que sean abiertos todos tus caminos.